Hubo un homenaje a Hugo Chávez y estuvo presente Fidel Castro en su primer homenaje público. Fidel, de 86 años, no pudo evitar un rostro triste, mirada desencajada, observando las imágenes donde ambos aparecían contentos y escuchaba una canción que se llama El Regreso de un Amigo, compuesta por un cubano, Raúl Torres, dedicada a Chávez. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che, Martí y Bolívar, dice una parte de la canción. ¿A poco ahí la tienen? ¿A poco? A ver, no se los creo hasta no ver y oír, no creer. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, van a aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la brisa, de la muerte que ha intentado, manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas, nadie piensa que se ha ido. Fue un momentito a la misa, iba a volver el Constantino, con el Chevar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martín Bolívar. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas, nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martín Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, la ternura de este amigo, es la luz desparramada, todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con su risa campechana, todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, seguiremos el camino del amigo, junto al alma, todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, no hay adiós definitivos, ni finales de cenizas, todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. De Raúl Torres, dedicada a Hugo Chávez. El regreso de un amigo. Pues, con pajaritos en el hombro, junto al astro de fútbol, Diego Armando Maradona, Nicolás Maduro encabezó un acto de cierre de campaña en Caracas, para las elecciones presidenciales del domingo. Una lluvia de papel picado, luces multicolores, y Maduro apareció en una tarima con Maradona, que era amigo muy cercano de Chávez. Llegó ataviado este, con una gorra, y en ella la bandera venezolana, y una camisa roja, que era el color del chavismo, pero con su número 10. La mano de Dios está con nosotros, gritó el locutor que manejaba el acto. Vestido de blanco, junto con su esposa, y funcionarios del gobierno. Maduro, hombre de 50 años, con su característico bigote negro, muy corpulento, cerró el acto de campaña, Soy chavista, socialista, y antiimperialista. Aquí todos estamos conscientes de que vamos a votar por Chávez. Bueno, Maduro narró que estaba orando cuando se le apareció Chávez en forma de pajarito, y silbó como dándole la bendición. Así que, ese animalito se ha convertido en símbolo de su campaña. Y fueron unas concentraciones increíbles. Las que hacemos aquí son un juego de niño, comparado a las dos que hubo ayer. Ni López Obrador. Pero nadie, sí. Es una cosa, porque son avenidas muy anchas, y se pierde en la distancia, la multitud. Pues, si ese interés se desborda, va a ser una votación tan copiosa, que va a resultar un ejemplo para todos estos países, en donde no hay abstencionismo, porque aquí está impulsada la presencia en las urnas, de una confrontación de choque prácticamente. Es muy importante el voto, como para que alguien considere realmente la posibilidad de no interesarse, o que esté despreocupado. ¿Cómo ocurre aquí, donde hay mucho hastío, por los resultados nunca satisfactorios? Entonces, allá no, allá todos tienen algo en juego, ya sea a favor o en contra. Yo creo que en esta ocasión no se trata de una lucha política, ni una lucha de partidos, sino de una lucha de sistemas. Va a ser una especie de referéndum. ¿Qué tipo de sistema quieren los venezolanos? Si quieren continuar con los principios chavistas, pero mal aplicados, o vuelven al gobierno, incluso hasta bipartidista que tenían antes, con Capriles. Bueno, el problema no es para los que ganen, el problema es para ver cómo enfrentan los perdedores la derrota. Creo que allá está un poco más asimilado ese hecho. Tiene una tradición en que la derrota es algo asimilable, después de muchos años. No lo sabemos si para Maduro... No creo que en este momento Maduro esté listo para una derrota. Maduro está seguro que... Es que tiene un pensamiento mágico que es lo que lo lleva a ser absurdos. Entonces él piensa que la imagen de Chávez, él mismo se dice, el hijo de Chávez, el hermano de Chávez, él no sé qué de Chávez lo dice en sus discursos, él no está preparado para la derrota. Pues vamos a ver cómo responde ya en acción esta pugna muy interesante en unas elecciones que hace mucho que no veíamos con tanto apasionamiento. Algo tiene Maduro además, porque Chávez lo dijo, voten por él. No lo está inventando Maduro. No lo está inventando... ¿Cómo está inventando Maduro? Y, ¿cómo está inventando? No lo está inventando Maduro y no lo danás en un motivo el médico de la Havana escribir a Cármaz. Gracias.